¡Viva, viva, viva la radio! La gran señora, ella es Franci, la voz popular de América, y para nosotros siempre un privilegio saber que aquí estamos a través de estas emisoras, todas unidas hoy en este gran especial de cuarentena para el mundo entero desde Colombia, una imagen para el mundo. Y les tengo una sorpresa, vamos a seguir destapando la cajita de las sorpresas, porque a esta hora le interrumpimos el descanso y la cuarentena a Franci, la voz popular de América. Franci, un saludito muy cordial, la escuchamos a esta hora. Ando Leo, un abrazo muy grande para usted, para toda nuestra gente que nos está escuchando a esta hora, a toda la gente en Colombia y fuera de Colombia, a todas las emisoras, un abrazo muy, muy rico. Qué rico saber que estás con nosotros a esta hora, en este gran especial, Franci. Hoy solamente voces de mujeres, estamos marcando un punto importante en la radio. Hoy cinco horas con música solo de mujeres. Bueno, pues eso me parece muy bien, gracias por el apoyo que le dan a la mujer, por creer en nosotras, porque realmente para nada es un secreto que para uno de mujeres, pues siempre las cosas han sido un poquito difíciles en este medio de la música. Así es, así es. Pero bueno, ¿cómo está afrontando Franci esta cuarentena? Nada fácil para todos. Nada fácil, don Leo. La verdad, bueno, pues creo que para el secreto, que nosotros los artistas, pues fuimos la primera empresa que nos fuimos, la última que llegaremos, todo se reactivará, pero nosotros seremos los últimos en volver. Así que, bueno, pues nada, también trabajando desde casa, hemos hecho algunas cositas. Hace poco hicimos una colaboración con todos mis colegas de la música popular, una canción que se llama ¿Cómo no creer en Dios? He pasado también esta cuarentena disfrutando de mi familia, creo que se nos habían olvidado tantas cosas, don Leo, por todo esto de la música, por estar cantando siempre de un lado para otro. Entonces ahora es muy bonito porque nos podemos sentar en la mesa, dedicarnos tiempo a hablar, también muy pendiente de mi niño. Entonces, bueno, realmente nos la hemos pasado con tranquilidad, con muchos deseos también, bueno, pues esperando que esta vez pase pronto, ¿no? Toda tormenta pues trae también cosas positivas y en este caso, pues ese reencuentro con la familia. A veces uno deja todo para después y nos damos cuenta que también la familia es lo más esencial, lo más importante. Sí, es lo único que tenemos, realmente es lo único que tenemos y en este momento nuestro refugio es nuestra casa, entonces tenemos que quererla, valorarla, encantar lo que están diciendo, o sea, estamos en cuarentena, entonces tenemos que estar en casa, no recibir visitas, no salir a la calle, si no hay pues nada importante que ir a hacer, ¿verdad? Como trabajar o algo así, y también pues el lavado frecuente de manos que es bien importante. Bueno, y hablando de visitas, hace poco estuvo de cumpleaños, ¿cómo le fue en cuarentena en ese cumpleaños? Que la vi muy activa en redes. Don Leo, muy bien, muy contenta, le cuento que tuve la visita muy temprano de mi papá y mi hermanita, que vinieron a traerme un desayuno y vinieron a verme. Fue un cumpleaños un poco diferente, pero muy bonito, muy emotivo, muchos medios me saludaron, muchos amigos, mi club de fans, fue bien bonito, realmente sentí el cariño de todos los seguidores, de todos mis amigos. ¡Qué bonito! Y hablando de cariño, la quieren saludar, mi estimada Franci, desde Londres. Allí está Oscar Iván en Londres, una ciudad que me imagino le trae también muy bonitos recuerdos. Oscar, la está escuchando Franci. Bueno, que sí, Leo, gracias y saludo y también agradecimiento a Franci por aceptar esta invitación tan bonita, para compartir hoy en este gran especial de Voces de Mujeres. A Franci, pues la vengo siguiendo hace muchos años, he tenido la gran oportunidad de entrevistarla en radio, en vivo o en directo, en los estudios, por ejemplo, Alicante, no sé si recuerda, de Fiesta FM, aquellos conciertos que realizaste por allí en España. Y bueno, pues hoy está con nosotros, gracias por estar aquí, Franci. Y bueno, me imagino, como bien decías, activa en redes sociales, y yo quiero también que saludes a través de este especial a todos los seguidores en Londres, en Europa, que están en sintonía de este programa. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo para ti, corazón. Gracias por el apoyo que me brindas, y para todos mis seguidores aquí en Londres, donde hace poco también tuve la oportunidad de estar aquí presente en un gran concierto, con toda mi agrupación musical. También estuvimos en España, bueno, realmente, para mí es muy bonito. Mi carrera empezó hace muchos años, pero primero empezó por Europa, empezó por los Estados Unidos, y seguía tocando puertas aquí en Colombia, pero nuestra carrera primero fue escuchada allí, nuestra música fue escuchada allí. Entonces tengo que agradecerle mucho a mi gente de Europa, a todos los colombianos radicados en toda Europa, gracias de verdad por el cariño que me brinda. La están escuchando, Franci, también a esta hora en países, aquí me llegan mensajes en La Paz, en Bolivia. Bueno, Franci, usted está cosechando muchos éxitos en Ecuador, y está pensando de pronto ir bajando un poquito más, ir a Chile, de pronto Bolivia, Perú. Bueno, la verdad, este año nos trajo muchas sorpresas, entre ellas pensábamos hacer una gira muy bonita, tenía una gira de conciertos, íbamos para Chile por primera vez, me hacía demasiada ilusión, íbamos a estar el 30 de abril allí en Santiago, y pues, lastimosamente no pudimos por todo esto que se vino encima. También iba para un festival de música muy importante en Aruba, Aruba Fest, iba a ser parte de este gran evento, íbamos a estar también en Ecuador, que para mí es como mi segundo hogar, es un país muy receptivo con mi música, que me han recibido muy bien. También íbamos a estar en República Dominicana, en los hits, porque también quiero contarte, don Leo, que estamos nominados a los premios hits, son los premios muy importantes de la música latina, y bueno, pues nuestro género logró tener la nominación, y soy la primera mujer nominada allí. Entonces, bueno, pues es muy bonito, y bueno, pues quiero decirle a todo nuestro público que nos estaba esperando allí, que bueno, cuando todo esto pase, por supuesto, se reactivará todo, y podremos concluir nuestros consejos. Franci, en algún momento, se llegó a pensar que esto le iba a dar la vida, toda esta gloria de conocer el mundo, de llevar esas canciones, porque me imagino que cuando se está empezando, como con una canción como Un Ángel, que fue una de las primeras, nadie sabía que Franci se iba a comer el mundo. No, la verdad, bueno, yo llevo una carrera de 27 años, y siempre he sido una mujer muy soñadora, yo vengo de familia de artistas, mi papá es compositora, es cantante, del cual yo aprendí todo de la música, también estudié vocalización, expresión corporal, pero siempre me incliné por la música popular, cuando obviamente no estaba ni siquiera de moda, pero yo escuchaba esta música y me gustaba mucho, creo que siempre me gustó la gente adulta, compartir con gente adulta, entonces yo creo que todo esto me hizo formar parte de mi personalidad, también escuchaba a la gran Elenita Vargas, a Rocío Dur, a la Gabriel, artistas pues grandes, que uno aprende de los grandes, entonces siempre como lo decía ahora, por ser soñadora siempre dije, qué bueno que mi música fuera escuchada en España, que yo pudiera ir a ir algún día a Estados Unidos, de poder llevar mi música, y bueno, Dios me dio esa oportunidad, creo que desde la música popular he sido una de las primeras artistas que ha ido por allá a tocar puertas, a decirle a la gente que estamos ahí con nuestra música, y de verdad que muy agradecida por toda la gente que siempre me hizo. Así es, Oscar, ¿alguna inquietud más para Franci desde Londres? Le estamos obviamente pues robando unos minuticos en este descanso, ya no va a contar de los proyectos porque atentos a redes sociales, viene una sorpresa grande con Franci. Oscar, ¿alguna inquietud más? No, solamente decirle a Franci, pues para resumir los mensajes, que gracias por estar aquí en este en vivo o en este programa que estás realizando mejor, a través de Viva la Radio, es el mensaje que te hacen llegar los oyentes de Londres a través de esas cuatro estaciones radiales en Londres, además de las Islas Canarias en España y también en los Estados Unidos. Gracias, Franci, de parte de los oyentes de Europa hacia ti. Gracias a ti, Oscar, un abrazo muy grande para ti y también para todos los oyentes, para todos mis seguidores en Londres. De verdad que qué país tan maravilloso tener la oportunidad de ir aquí a dar un concierto. Yo he tenido la oportunidad dos veces, la primera vez fue allá hace unos años, don Leo, ¿usted se acuerda cuando tuvimos la oportunidad de compartir por allí? Efectivamente. Yo creo que hace por ahí unos ocho años, ¿no? Y bueno, ya el año pasado se nos dio nuevamente la oportunidad de poder compartir con toda mi gente de Londres, que es bien especial. Un recuerdo muy bonito, Franci, porque la primera visita suya a Londres fue un poquito al final complicada porque faltaban muy pocos días para la presentación. Yo no conseguí cambiar de discoteca, terminamos en el Fan and Castle en Distriandina y ese día yo no sé por dónde entró tanta gente, pero fue impresionante, eso fue impresionante. Sí, muy bonito, muy lindo, sí. Así es. Bueno, Franci, vienes con proyectos muy bonitos, canciones que han ido conquistando el público, Con la misma moneda, una de las más recientes, y usted no es nada. Sí, bueno, te cuento, leo que hemos trabajado mucho en nuestra nueva música. En este álbum vienen canciones muy bonitas, canciones que la gente, pues, a lo largo de este año les dejaré en mis redes sociales para que la gente las pueda conocer. Mi lanzamiento, bueno, el adicto con la misma moneda, canciones diferentes, con propuestas diferentes, pero obviamente sin salirnos de nuestra música popular. Y también mi canción, usted no es nada, que es lo más nuevo que he grabado. Es una canción del maestro Iván Calderón, es una canción que tuve la oportunidad de grabar allá en la ciudad de Medellín, también acompañada de un video muy bonito, un formato que la verdad no teníamos hasta el momento. Utilizamos el color blanco y negro, y fue bien especial. La canción la lanzamos el 5 de marzo, fue tendencia el día que salió la canción aquí en Colombia y en Ecuador. Y bueno, pues, nada, desde el 5 pudimos hacerle promoción hasta el día que empezó esta cuarentena, y ya, bueno, pues, sigo trabajando la de redes sociales, y a la gente le ha gustado mucho, la verdad. Es una canción que nos ha dado muchas seguidas. Finalmente, Franci, ¿qué viene ahora? Sé que estás anunciando un show virtual con tres artistas también, con dos artistas más de ese género popular. ¿Cuál es la sorpresa que nos tienes para todos en el mundo, los que quieran ver este show privado hoy en día a través de esta plataforma virtual? Claro que sí, don Leo. Es a lo que nos vamos a acostumbrar, pues, obviamente por el momento, porque, pues, en ciertos presenciales no van a haber. Entonces, la invitación es para que todos los seguidores de Música Popular, en España, en Londres, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en, bueno, en Suiza, donde nos están escuchando a esta hora de la tarde, y también les mando un abrazo porque tuve también la oportunidad de estar allí compartiendo con todos mis lindos colombianos. Quiero invitarlos para que me acompañen este 4 de julio en un concierto muy bonito que haré al lado de mi amiga Elisenao y Daresca. Es un concierto, se llama Cantinato de Palmajía en Casa. Es muy sencillo, don Leo. La gente ingresa a www.laciquetera.com. Allí elige su forma de pago, ¿no?, con la tarjeta que quiera. Las entradas están muy económicas, a 20 mil pesos. Es algo muy económico porque sabemos que todo el mundo, pues, en este momento estamos un poco desplazaditos. Pero allí, cuando ya ingresan a la plataforma www.laciquetera.com, allí tienen un código de acceso que lo pueden registrar el 4 de julio. El 4 de julio simplemente se sientan en la sala de su casa con su familia, introducen el código para que puedan entrar a esta plataforma donde será el concierto en vivo. No es un Facebook Live, no es un Instagram, no van a estar en la sala de nuestra casa, no. Es un concierto en vivo, en una gran tarima, con luces, con sonido, con nuestro grupo, y la gente podrá interactuar con nosotros. Obviamente, cuidándonos del distanciamiento social, tarimas y todo eso. Y será muy bonito. No habrá público, obviamente, será un concierto, especialmente, para la, para esa plataforma donde la gente va a entrar a vernos. Así que esperamos que todos nuestros seguidores entren a vernos porque son, es algo muy, muy, muy fácil. Pues vamos a estar muy pendientes, entonces, de ese concierto, el 4 de julio, con Franci, Arely Senao y Tarezca. Y en redes sociales, me imagino, bien manejadas esas redes sociales de Franci, porque todos los días nos llegan notificaciones, cosas bonitas, y tienes ese público ahí permanente. Así que ahí va a estar la información siempre, a través de tus redes sociales. Claro que sí, don Diego, y le reitero la invitación a todas las que nos acompañen este 4 de julio, al cancillo de Palmaía en casa. Y los invito a que me siguen a mis redes sociales. En estas edades nos pueden encontrar como arroba Franci Popular en YouTube y en todas las plataformas digitales como Franci. Si me encuentran, los invito también para que se suscriban a mi canal en YouTube, para que me busquen en Spotify, que ahí estamos con todos nuestros seguidos. Bueno, finalmente, Oscar Iván, ya tomó nota de la página. ¿Dónde hay que entrar para ver el concierto de Franci, Arely Senao y Tarezca? Por aquí me mandan saludos, Franci, desde Gran Canaria, desde W Radio. Te están mandando saludos. Ay, qué lindo, un saludo muy especial para toda mi gente allá en Gran Canaria. Un lugar también donde he tenido la oportunidad de ir a cantar mi música. y tengo grandes amigos por aquí. Oscar, vamos entonces. Recuérdanos la información para ver el concierto de Franci, el concierto virtual. Claro que sí, Leo. Pues le invitamos para todos para que vayan, visiten esa página web, como es latiquetera.com, y adquieran los tiquetes y el acceso para este próximo sábado 4 de julio de este año. Bueno, pilas porque es horario de Colombia, supongo, claro que sí, 7 de la noche, hora colombiana. Artistas principales estarán sobre las 8 de la noche, así que compra ya tu boleta en www.latiquetera.com para ver a Franci y muchos más artistas invitados en una noche especial única, el Cantinazo de Palmaía en casa. Arely Senao, Tarezca y Franci, sábado 4 de julio, ahí vamos a ir los retransmitirnos a través de Viva la Radio, don Leo. Claro que sí. Franci, no te quitamos más tiempo, muchas gracias de corazón, y qué rico saber que estás con todos estos seguidores en el mundo entero en directo. Muchas gracias, don Leo. Un abrazo muy grande para usted, lo recuerdo con mucho cariño. Gracias también por todo el apoyo que me ha brindado para usted, para el señor Oscar allá en Londres, para todo nuestro público en España, en Europa, en Italia, en Suiza, en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, bueno, en tantos lugares. Un abrazo muy grande, Dios me los bendiga, y bueno, sigámonos cuidando en esta cuarentena para que todos nosotros nos podamos volver a ver. Un abrazo muy grande. Así será Dios mediante. Franci, y qué mejor que escuchar el himno tuyo, porque la gente me lo está pidiendo. Oiga, si se fue, se fue. Si se fue, se fue. Aquí en Viva la Radio. Claro que sí, muchísimas gracias. Es Franci, la Voz Popular de América. Que porque sea bonito, buen amante, y para uno que hay que de llorar. Es verdad que está muy bueno que todo lo has sido hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras, que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Y así me voy a ser contenta, que no es verdad que era y parezco hoy mucha mujer. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que no llegue cuando yo rezaba su mamá. Que yo buscaré, que me dé pasión. Siento muñeca pa' llorar, no hice la pasión. Viva, viva, viva la radio.